Cada cual piensa como quiere y tiene su razón de ser Se sabe que hay que encargar con piedras, difícil que se puedan mover Hazla rodar los caminos de tierra, son lo mejor que tendrán Cada cual piensa como quiera, pero por más que quieras Difícil es llegar, no existe ciencia Mucho puede pesar Quisieras creer por si en tu ave la tormenta pudiera cruzar Quisieras ver el sol mañana, pero el sol sombra sigue al detrás Hecha a volar los caminos del viento, son lo mejor que tendrás Solo tus alas, precisa el intento, pero por más que quieras Difícil es llegar, no existe ciencia Mucho puede pesar Difícil es llegar, no existe ciencia Difícil es llegar, no existe ciencia Difícil es llegar, no existe ciencia